El papel, cuando se os queda así arrugado, de esta forma, para que se os quede estirado, nos enseñó un miembro de la familia de cómetelo, nos enseñó que hacemos así, mirad, lo ponemos en el borde y vamos tirando con mucha tensión, cojo aquí y hago así, voy tirando, pegado, 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 y ya se queda estirado, ¿eh? Y ya nos aguanta.